Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría desnuevecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Yo quiero escuchar Tu dulce voz No podría estar ante ti No podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Sin llorar como un niño 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 Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más 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 Nada más que escucharte hablar Háblame Señor, háblame Señor Escuché, levanta tus manos Y vive conmigo en los altars Háblame Señor, díselo de nuevo Háblame Señor, quiero escucharte No puedo escucharte No podía estar entre ti Escuchándote hablar Sin llorar tu amor Niño, pasaría El tiempo así Sin querer nada más No podía escucharte hablar Quiero que levantes tus voces Gracias Señor, gracias